¡Ahora te toca huir! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Es inútil! ¡Imposible! ¡Es inútil! ¡Garra de un fútbol adentro! ¡Destricción! ¡Guardia! 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 ¡Destricción! ¡Destricción! ¡Garra de un fútbol adentro! ¿Por qué hiciste algo? ¡Agujas carladas! ¡Restricción! 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 ¡Ya acabó! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Ya acabó! ¡Basta! ¡Agujas carladas! ¡Agujas carladas! ¡Agujas carladas! ¡Cuida tu guardia! ¡Agujas carladas! ¡Imposible! ¡Es inútil! ¡Cómete eso! ¡Restricción! ¡Nolcar! ¡Ronda dos, a luchar! ¡Es inútil! ¡Aguja es que mata! ¡Basta! ¡Seguilla! ¡Imposible! ¡Aguja es que mata! ¡Basta! ¡Es inútil! ¡Aguja es que mata! ¡No caen! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Aguja es que mata! ¡Es inútil! ¡Ya es la victoria del tigre! ¿Acaso hiciste algo? ¡Aguja es que mata! ¡Basta! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Ganador! Si este es el verdadero poder de un dios guerrero, Odín debe estar llorando. ¿Lo viste? ¡Es el Impacto Escarlata! ¡Ganador! 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 ¡Ganador!